Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago No puedo faltarle respeto a mi carnal Rafa, ni a Don Chuy, ni a la banda Carnaval Ni a toda esa gente que de repente confía en mí para platicarme o yo también Y tenemos ese vínculo de amistad y de respeto Yo siempre voy a decir que lo positivo para ambas partes es bonito para el público Siempre va a ser así, si ellos se necesitaban o se entienden de alguna manera que eso les iba a funcionar Y hoy por hoy yo veo que les está funcionando porque sabemos que Rafa Becerra O sea, no quiero menospreciar a todos los cantantes que han pasado por ahí Por la agrupación que han sido muy buenos cantantes y sobre todo muy buenos muchachos y buenas personas Pero Rafa Becerra marcó un antes y un después con banda Carnaval como compositor, como cantante también Y si les sirve a ambas personas y a ambas partes, si son felices ambas partes, estaría de lo mejor Yo por ejemplo a mí desde el principio que me preguntaban, oye regresarías a la original Para mí siempre fue un rotundo no, siempre fue un rotundo no porque yo ya tenía decidida mi parte Y ya estaba dispuesto a trabajar sobre Toño Lizárraga que soy yo Y eso ya lo tenía yo sumamente claro, creo que no digo nunca, no digo no Porque estamos en un mundo de posibilidades Pero hoy por hoy te puedo decir que estoy 100% enfocado en mi Dios lo quiera Que es mi más reciente sencillo, desde me pegó la gana hasta acá fue un antes y un después De Toño Lizárraga y siempre le voy a decir el éxito a las bandas que me dieron de comer Y que me abrieron las puertas para poder ser hoy quien soy Me agarra la mano y luego bailamos Saca la botella